Bueno, aunque los medios lo sigan diciendo, este señor Jacob Kasley, quien fue este joven que entró al Capitolio del 6 de enero de este año, junto con una turba enviada obviamente por algunas fuerzas oscuras y que querían echarle la culpa a Donald Trump, pues el día de ayer se declaró culpable de los delitos graves que cometió al entrar al Capitolio. Jacob Kasley, el supuesto seguidor de Donald Trump, que irrumpió en el Capitolio de Washington con la cara pintada, sin camisa y un sombrero peludo con cuernos de bisonte, se declaró culpable el viernes de un cargo de delito grave y quiere ser liberado de la cárcel mientras espera la sentencia, es decir, pidió su casa por cárcel. Kasley, quien fue ampliamente fotografiado en la Cámara del Senado con un hasta de la bandera, rematada con una lanza, podría enfrentar entre 41 a 51 meses de prisión, según las pautas de sentencia, dijo un fiscal. El hombre que se hacía llamar Juan Unchaman ha estado encarcelado durante casi ocho meses desde su arresto antes de declararse culpable y un juez determinó que era mentalmente competente después de haber sido trasladado a un centro de Colorado para la evaluación de su salud mental. Esta es la fotografía de este señor, quien se declara culpable y empieza a decir toda la verdad de lo que en realidad ocurrió ese día en el Capitolio, como líder de esa turba que llegó allí. Su abogado, Albert Watkins, dijo que el confinamiento solitario al que se enfrentó durante la mayor parte de su tiempo en la cárcel ha tenido un efecto adverso en su salud mental y que su tiempo en Colorado le ayudó a recuperar su agudeza. Imagínense esta locura. Estoy muy agradecido por la voluntad del tribunal de que se examinen mis vulnerabilidades mentales, dijo Kasley, antes de declararse culpable de un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial. El juez del distrito de Royce, Lambert, está considerando la solicitud de ser liberado de la cárcel mientras espera la sentencia que está programada para el 17 de noviembre. Esta podría ser de 51 meses de cárcel para este joven que se dejó manipular y entró al Capitolio, todo para hacerle un mal a Donald Trump. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.